Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo eléctrico. Una superficie esférica del radio R tiene una carga eléctrica Q distribuida uniformemente en ella. Deduzca la expresión del módulo del vector campo eléctrico en el punto situado en el exterior de dicha superficie haciendo uso del teorema de Gauss. Bien, pues lo primero que vamos a dibujar es la esfera que tiene con carga Q. Es una esfera de este modo, con un ratio R. Y nos están pidiendo la expresión del vector campo eléctrico en un punto situado en el exterior. Pues vamos a marcar una superficie de Gauss en el exterior. que será otra esfera. Y fuera de ella marcamos un punto P. Aquí va a haber un diferencial de superficie. y un radio R. El diferencial de superficie tendrá dirección exterior a esta esfera. Diferencial de superficie. Y llevará la misma dirección que el campo. Bien, así que como hemos dicho, el vector campo eléctrico y diferencial de superficie son vectores estrictamente paralelos en toda la superficie gaussiana. Y además, el módulo del campo es constante en toda ella. Pues estas son las claves para una sencilla aplicación del teorema de Gauss. Tenemos que la doble integral de E multiplicado por diferencial de S tiene que ser igual a Q partido por E sub cero. Y si operamos en la integral de la izquierda, tendremos que la integral de E diferencial de S va a ser igual, como hemos dicho, el campo es constante. Diferencial de S. Y esto nos va a quedar de la forma E igual a E por diferencial de superficie, que es 4 por pi por R cuadrado. Bien, de este modo, el teorema aplicado en nuestro caso se va a resumir en que E por 4 pi por R cuadrado va a ser igual a Q partido por S sub cero. Así que, en este caso, despejando el campo E va a ser igual a Q partido por 4 pi R cuadrado por S sub cero. Que podemos ponerlo como la constante K por la carga Q partido por R cuadrado. La carga Q minúscula encerrada dentro de la superficie gaussiana es la carga Q mayúscula, por eso hemos hecho el cambio. Y esto se resume en decir que es la misma intensidad de campo que crearía una carga puntual Q situada en el centro de la superficie esférica de radio R. En el siguiente apartado nos preguntan cuál es la razón entre los módulos de los vectores campo eléctrico en dos puntos situados a las distancias del centro de la esfera R minúscula 1 igual a 2R y R minúscula 2 igual a 3R. Apartado B Bien, pues nos pide la razón entre E1 y E2. Y esto va a ser igual a Q partido por 4 pi por S sub cero R1 al cuadrado partido por Q dividido entre 4 pi S sub cero R2 al cuadrado. Como nos dice en el enunciado R1 es 2R mayúscula y R2 es 3R mayúscula. Así que aquí nos va a quedar 1 partido 2 al cuadrado 4 más por R mayúscula al cuadrado y dividido por 1 partido por 3 al cuadrado es 9 partido por R al cuadrado. Así que al final vamos a obtener un cociente de 9 cuartos. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute. Gracias. 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 Gracias.